hola mis hermosas bienvenidas nuevamente al canal el día de hoy les traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy les voy a estar haciendo la reseña de este producto de la marca de catálogo saizo así que si ustedes quieren saber qué opinas tengo acerca de este producto pues quédense ver este vídeo mis hermosas ese es el producto como pueden ver ya lo tengo casi utilizado ahí está así lo vamos a ver en la reseña de los pros y contras de este producto aunque pues tengo mucho que decir de buenas maneras de este producto así que quiero que vean todo lo que tengo que decir bueno la primero es que el empaque es muy bonito el color es bastante peculiar la verdad que y si el olor es esa lavanda tiene un color riquísimo a lavanda me encanta la verdad es un olor bastante no es tan fuerte pero sí es bastante sutil así que si se puede percibir mucho el olor a lavanda se escuchan voces atrás espero que me está viendo pero este quise hacer ese vídeo ya porque quiero ya desocupar un poco de espacio en mi teléfono así que pues bueno el número 2 es que tiene bueno dice que es lavanda lunar es exfoliante corporal con cristales de sal y aroma lavanda check por ahí porque si cumple que es color a lavanda y bueno en eso que son cristales bueno a mí me vino así no me vino con los cristales supongo que les voy a poner la imagen de referencia porque no me vino así supongo que puede ser por el viaje tal vez pero no sé me vino en esta presentación así que bueno ahí ustedes saquen las conclusiones y bueno como les digo este es el digamos el color del producto quiero que vean en su pero esa es la textura voy a agarrar desde la textura del producto y es súper rico huele muy rico y lo que me gusta es que tú puedes desfoliar aquí la piel antes de fondo aquí pero yo siempre lo paso por todo el cuerpo así que con una esponjita que te suaviza todas las células muertas así que está muy bien por ahí este este producto así que también por que está por lo que cumple no bueno mis hermosas esa es la reseña de ese producto y mencionarles que ese producto también lo pueden adquirir ya sea en su consultora favorita de productos velcor o también directamente en la página de saison.com así que lo pueden adquirir y bueno la conclusión es que este producto es muy bueno bastante económico y bueno pueden adquirirlo a cualquier persona y les recomiendo que lo adquieran porque la verdad es muy bueno y tiene un súper precio así que mis hermosas si este es la reseña de este producto déjenme saber en los comentarios si quieren que realicen más reseñas sobre cualquier producto que yo esté utilizando y darles mis apreciaciones acerca de sus productos y bueno decirles también que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones para que youtube les notifique cuando yo suba un nuevo vídeo además aclararle chicas de que estos tipos de productos no son pagados por la marca yo los hago porque me gusta realizar reseñas ya que quiero que ustedes vean de mi experiencia personal cómo me funcionan esos productos y si mis hermosas ese fue digamos para tener las reseñas de producto suscríbase en el botoncito rojo que dice suscribirse y bueno déjenme en los comentarios si quieren más reseñas de más productos así que no siento más yo me despido hasta un próximo vídeo espero que se encuentren muy bien y conmigo nos vemos en un próximo vídeo les mando un beso bye